Aparar el champán, a parar las luces Y que nos las velas encendirás Y afuera te despedirás Ya no pienses más en nuestro pasado La voz que choque en nuestras bolas Por habernos encontrado y por qué puedo Mirar en el cielo, pensar en tus manos Sentir en tu cuerpo, por si te rompo Y las carizas, y el agua gris Que adicta el fuego de tu amor Por habernos encontrado y por qué puedo Salud y ser noche, salud y ser día Falar en el mundo, por un segundo Y las carizas, y el agua gris Que adicta el fuego de tu amor Y el fuego de tu amor Y las carizas, y el agua gris